La historia de Alberto y Ana ya nos ha dejado imágenes inolvidables. De todos los momentos, este ha sido el más especial. No me puedo quitar esto. Todavía no. Paula llevaba los ojos tapados de verdad. Y yo hablé con Carlos Edes y le dije, déjame que la engañe un poco. Una, dos, tres. Sabes, que improvisemos un poco, a ver qué sucede también. Y ese día fue muy divertido. Dime la verdad que sí, por tanto. ¿Dónde estoy? Podría ser una secuencia muy ña y ella la convierte en algo divertido. Y el beso no se lo robo aquí. Jugar, me ves, no me ves. Y realmente le pide, de una manera muy divertida, que se case con ella. Un momento, por favor, que quiero decirlo bien. Quiero pasar cada segundo de mi vida contigo, Ana. Quiero ir a París. Quiero tener cinco hijos, o seis. Los que tú quieras, me da igual. ¿Quieres casarte conmigo, Ana? Sí, claro. Todo era divertido. Desde el momento que me vendaba los ojos y me llevaba por aquel camino. Además, habían puesto un montón de velas, haciendo un camino precioso. Pero claro, llevaba un vestido que era como una tarta de merengue. Y además era de tul negro. Con lo cual, eso, si rozaba una vela en un momento dado, podíamos salir todos en llamas. Yo por lo menos. Mucho cuidado con las velas, que es más estrecha, ¿vale? Sí. Era él el que tenía que ir detrás de mí, aparte de abrazarme y llevarme con los ojos cerrados, y tener cuidado de que no rozara con ninguna vela. Todo estaba preparado para que fuera una de las escenas más románticas de la serie. Y acabó convirtiéndose también en una de las más divertidas de rodar. Porque de repente alguien tuvo una idea que lo cambió todo. Son la una de la mañana, llega Carlos Edes, el director, que ha tenido una súper brillante idea, y te dice, he tenido una idea genial. Y tú dices, ¿cuál? Empezamos con la broma un poco de que estaría bien que se tirasen al agua. Y si al final acababa con algo que los esperas, que es que de repente caigan los ojos a la piscina. ¡Ay, Carlos, por Dios! Él no estaba en el guión ni estaba pensado. Pero es el primero ya, ¿no? No, no, yo pienso que me vas a trincar aquí. Te vas a tirar a la piscina. Me parece que eso, por parte de Miguel Ángel, fue acogido con gran entusiasmo. Carlos me dijo, la vas a tirar a la agua, tío. La vas a tirar a la agua. Y yo, si yo, hace falta que me digas eso ya para que yo diga, vamos, pero ahora mismo. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Qué haces, Alfredo? Tampoco es que hiciera un frío para morirse, pero eran las dos y pico de la mañana, en la Sierra de Madrid, que eso ya como que refresca. Yo no me baño ni cuando hace 40 grados me cago en la leche. Bueno, evidentemente fue a susto-muerte. Una toma. Toma única. Toma única. Solo una toma. Ana, que la voy a repetir, esto. No me amagues, porque yo le he que tirarse a una piscina. Que esto no es un vámonos arregla todo el reto. Voy a aparecer a curro de las olimpiadas, me voy a levantar con el flequillo así, ya lo verás, porque había que tirarse como ¡pum! Bueno, el pelo ideal. Oye, por favor, esto. Tengo menos frío ahora que antes que conste. Y en medio de todo esto había que tener en cuenta otro detalle. O sea, el vestido me lo voy a quitar aquí mismo, ¿eh? Vale, pues... ¡Cruz! Me vas a dar el mejor momento de making de la temporada. La jefa del vestuario me quería matar diciéndome que eso podría ser un cambio. El vestido de la pedida de mano es este. Y no teníamos doble vestuario. Entonces tuvimos un momento de parico y terror. Hicimos una prueba con él en casa a ver si resistía el agua y tal, y al final pues se hizo. Y agradecérselo también a Elena Labrana por permitirme poder manchar y mojar ese vestido de época. Y el vestido aquel maravilloso que llevaba, flotaba por la piscina. Es que era todo tan bonito, de verdad. ¡Woohoo! Vale, 1 y 28. Esa secuencia yo creo que es una de mis favoritas, si no mi favorita. ¡Gracias!